Los olivos milenarios, las puestas de sol, ir al cine un día de verano y meterse en ese aire frío y ver una película que pasa en el Ártico, recorrer 300 kilómetros para comer una tarta de chocolate. También hay una cosa que me gusta, que es lo que más me gusta, es ir con un equipo pequeño, como hemos hecho muchas cosas con Carla, de irnos a un sitio y rodar sin saber muy bien qué va a salir de ello. O sea, empezar una cosa sin saber muy bien cómo acabará y que luego al final no acaba donde tú, la idea que tú tenías, pero que te sirve para otra cosa. Esa traslación de historias y de maneras de hacer me gusta mucho, me lo paso realmente bien y lo que más, y donde mejor me lo paso es en un rodaje. O sea, un rodaje es, tenía razón Orson Welles, es el tren eléctrico más bonito del mundo. Cuando viajo lo que más me gusta es encontrar dificultades y tomármelas bien. Lo que más me gusta es el punto este furgoneta Volkswagen y rumbo a lo desconocido y esa dificultad de, no sé, yo cuando salgo de viaje, siempre, siempre, desde Memoria Alcanza que he hecho grandes viajes, me lo tomo todo bastante bien. ¿Me pierden la maleta? ¿Qué vamos a hacer? Me pierden la maleta, el hotel es cutre, pues no sé, si estás con gente que te puede reír, pues te ríes, no sé. Para mí la aventura del viaje es como la aventura de una película, todo lo puedes incorporar y todo te lo puedes tomar bien. Me gustaría pensar que no se me va a acabar la curiosidad. A lo mejor algún día se me acaba, espero saber reconocerlo y entonces, pues no sé, intentar sacar yo misma el sapo de la piscina. Yo voy cambiando de epitafio en mi tumba cada cinco minutos. Cada cinco minutos pienso, este es un buen epitafio, ¿no? Luego te das cuenta que Oscar Wilde o Marlene Dietrich ya lo tienen en su tumba y tienes que ponerte a pensar otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!